Hola, mi nombre es Leonardo, hoy vamos a cocinar unos camarones a la mexicana, prepáralos. Los ingredientes que vamos a utilizar son, dos tazas de camarón pacotilla cocidos, un diente de ajo picado, dos cucharadas de cebolla picada, un chile serrano picado, una taza de jitomate picado y una cucharada de cilantro. Enciende la estufa a fuego medio, agrega dos cucharadas de aceite de olivo y sofríe la cebolla. Agrega el ajo, el jitomate y el chile. Deja cocer todos los ingredientes durante tres minutos. Sazonamos con sal y pimienta. Estos camarones los puedes acompañar con arroz blanco o puedes preparar unos deliciosos tacos. Ahora agregamos los camarones, incorporamos todos los ingredientes y vamos a perfumar con un poco de cilantro. Rectifique el sazón y nuestros camarones están listos. Muchas gracias, no olvides seguir este canal donde siempre encontrarás lo mejor de la cocina.